Pesadilla en la cocina, Chicote, al borde del vómito por la comida del rusiñol, El Mundo. Su objetivo era reflotar el rusiñol, el restaurante familiar al frente del cual estaban un padre, Pedro, y su hijo, Chema. Los dos son cocineros y no se ponen de acuerdo a la hora de manejar el negocio, que acumula una gran deuda. Alberto, Chicote, llegó al local e hizo la habitual cata de los platos de la carta. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes del programa de la sexta llegó cuando el presentador se metió en la cocina. Más allá de la mugre que vio, se quedó escandalizado al ver las condiciones en las que guardaban el género. Las cámaras frigoríficas no estaban a la temperatura adecuada, se encontró con espaguetis en agua y pescado conservado en una bandeja con hielo, con un color que evidenciaba que no era apto para el consumo. Al chef le dieron arcadas al ser consciente de que había ingerido alimentos en mal estado. El primer servicio del rusiñol en pesadilla en la cocina dejó patentes más problemas del negocio, como la lentitud de los empleados o la falta de provisiones. Unos comensales se quejaron de que el aceite estaba caducado y de que había insectos dentro del vinagre. A Pedro se le cayó un bote de picante encima de unas costillas, lo cual complicó todavía más el cocinado. Se dio cuenta de que había cordero que llevaba muchos días allí y no estaba en condiciones de ser servido en el restaurante. En el segundo servicio Pedro quedó al margen para ver si su hijo podría hacerlo mejor. Eso se lo cuentas tú a quien tú quieras y lo mismo alguno va y te cree, pero yo no. El equipo de pesadilla en la cocina transformó el rusiñol con una gran reforma y una limpieza intensiva de la cocina. Alberto Chicote se había reunido con padre e hijo para que trataran de trabajar en equipo, pero su charla cayó en saco roto y el servicio de reapertura no estuvo a la altura. Pedro y sus empleados fueron quienes lograron que las comandas salieran adelante pese a la desorganización de Chema. La entrega de pesadilla en la cocina centrada en este restaurante de Aranjuez fue grabada hace casi dos años.